Una vez me acuerdo que me pusieron en un río que estaba súper fuerte la corriente y habían puesto unos buzos, habían puesto gente muy preparada, pero nunca quedamos que qué seña iba a ser si yo ya no podía más. Entonces yo les hacía como de ya, ya, güey, ya, me estoy ahogando, ¿sabes cómo? Y creían que era tu actuación. Y yo, güey, no se tapa la cría, no frieguen. El personaje estaba haciendo así. Sí, 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 de córtele, mi chavo. ¡Córtele, córtele! Es importante, igual que la gente que no sabe, digo, yo no he estudiado todavía buceo ni estas cosas, pero cuando estás debajo del agua hay ciertas señales, pues para avisar que algo está mal, ¿no? Como súbeme, bájame o ya, que todo mal. Y que tienes que hablarlo desde antes, si no, pues es lo que dices. O en las escenas, ¿sabes? Porque digo, esto no era buceando, pero ellos estaban ahí para subirme. Entiendo, pero si ellos estás abajo y es como bien, qué chingón. Siempre hay esas señas, claro. Y no las dijimos. Entonces, o sea, ese sentimiento de decir, ya, mejor me dejo, ya, me... ¡Que me lleve la corriente! ¡Que me lleve, güey! ¡Que me lleve la corriente! ¡Lo tuve! ¡Que me agarre el buzo por allá abajo! ¡Sí, güey! ¡Para eso están los buzos! ¡Ahora sí que te lleve la corriente! ¡Claro! ¡Que me lleve la corriente! ¿Y qué telenovela puede ser? En la que no podía amar. De hecho, Ron se tiró, o sea, un compañero actor, vio, él me conoce y dijo, no, esta vieja se está ahogando, güey. Y se tiró y me sacó él. O sea, sí fue. ¡Guau! ¿Y qué los demás qué dijeron así como, güey? ¡No, ya, todos nos están muriendo! ¡Todos chagados! Sí. Sí, pero... ¡Ay, no! Pero sí estuvo fuerte, la verdad. ¿Está bien, Inca? Pero lo importante es que ella reaccione. ¡No, ya, todos nos están muriendo! Gracias.